Un magno concierto compuesto por valses, marchas y folcas fue el que ofreció la Orquesta Sinfónica de Michoacán dirigida por el maestro Román Revuelta Reyes en el Teatro Obrero de Zamora, en beneficio de la Cruz Roja Mexicana donde el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, destacó la importancia de que la cultura llegue a todos los rincones del Estado. Hoy con la presencia de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, estamos dando un paso importante en la descentralización de la cultura ya que tenemos el objetivo de llevar la cultura a todos los rincones del Estado, señaló el gobernador del Estado. El mandatario, acompañado por la embajadora de la Cruz Roja en Michoacán, Etna Díaz Acevedo, aseguró que está trabajando para ofrecer una cultura artística para esta zona del Estado. Por ello, se buscará que el Teatro de la Ciudad cuente con diversas actividades de cultura, música y danza.